Desde muy temprano miles de personas se apostaron en los costados de la calle Bernardo Higgin frente a la Gobernación Provincial de Osorno para presenciar la Gran Parada Militar 2013 que este año tenía una sorpresa, la presencia de la Escuela Militar de Montaña del Ejército de San Carlos de Bariloche, Argentina. La ceremonia militar comenzó con los honores del Jefe de Fuerzas, el Comandante del Regimiento Arauco de Osorno, Patricio Carrasco Aránguiz, al Gobernador Rodrigo Cahuaco Ryan. Tras el izamiento del pabellón nacional vino la entrega de medallas 18 de septiembre a los soldados concritos del último contingente por su vocación militar, impuestas por el Gobernador de Osorno Rodrigo Cahuaco y el Coronel Carol Urzúa. En su locución patriótica el Coronel Urzúa se refirió a la importancia de esta fecha de aniversario patrio y al Día de las Glorias del Ejército de Chile. Luego vino el esquinazo que el Conjunto Volcónico Municipal de Osorno ofreció a las autoridades con sus respectivos pies de cuecas y luego ofrecieron la chicha en cacho. Inmediatamente después vino el desfile civil con las bandas municipal y del Colegio Paramilitar Héroes de la Concepción de Osorno, comenzando con la presentación de la defensa civil, el club de automóviles antiguos, un sobrevuelo de aviones del club aéreo de Osorno. Lo propicieron los integrantes de la Asociación de Guasos de la provincia de Osorno. Tras ello se procedió al encajonamiento de la banda instrumental y de guerra del Regimiento Arauco, que inició el desfile con la novedad de la Parada Militar 2013, la presencia de la Escuela Militar de Montaña del General Juan Domingo Perón con soldados montañeses del Ejército de San Carlos de Bariloche, Argentina. Ya que es la primera vez que la Escuela Militar de Montaña del Ejército argentino está en estas tierras tan hermanadas desde la historia más que la geografía, haciendo gala plena y efectiva de nuestro lema en la montaña y en la Escuela Militar que dice la montaña nos une. Así que creo que lejos de ser una división de los pueblos, es la montaña la que nos está uniendo a través de la historia y a través del presente y esperemos que siga haciéndolo en el futuro. Luego le correspondió el turno al Jefe de Fuerzas, su ayudante y el estandarte de combate del Regimiento Arauco de Osorno. Al Batallón de Infantería de Montaña número 13 Andalien, la Compañía Andina, la Compañía de Fusileros, Batallón de Ingenieros Motorizados, Ingenieros de Combate, de Construcción y los Boinas Celestes, quienes son parte de las tropas de paz que cumplió esa misión en Naciones Unidas, como parte del Batallón Chile y Compañía de Ingenieros Horizontal en Haití. Una delegación de la Prefectura de Carabinuez de Osorno, con personal femenino y masculino de la institución policial, también se hizo presente en este homenaje patrio. Lo propicieron los reservistas del Ejército, escalón de transporte a lomo o ganado mular, escalón motorizado y sus respectivas unidades, patrullas de rescate militar, brigada forestal, busos tácticos, escalón logístico y escalón de hipoterapia, la que beneficia a 300 niños con problemas psicomotrices de 11 establecimientos educacionales de las regiones de los ríos y de los lagos. Se continúa cooperando a la rehabilitación. Ya en la terapia se realiza el paseo sacaballo y ejercicio de coordinación guiado por el personal capacitado de este regimiento. Una linda ceremonia psíquico-militar. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos los que vivimos en Osorno porque tuvimos una parada militar donde se presentó la simbiosis del Ejército y su pueblo y la comunidad ozonina. Así que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de poder haberla vivido. Parece que por primera vez una delegación argentina... Esta es por primera vez en la historia de la parada militar en Osorno que una sección de presentación del Ejército argentino desfila en nuestras festividades. Y este hecho sin duda muestra la mancomunión de los ejércitos de Chile y Argentina por proyectar y preservar la paz. Tenemos muchos proyectos en común a niveles, a distintos niveles y que la presencia del coronel Luis María Bonet con una celebración es un privilegio haberlo tenido y creo que es muy bonito para que la ciudadanía conozca la integración de los ejércitos de Chile y Argentina. Para el gobernador de Osorno, Rodrigo Caguac, esta podría haber sido su última ceremonia militar, la que destacó por la masiva presencia de público. Desde la infancia quizás uno tiene esos recuerdos. Uno viene por madre y por padre, familia militar y marina, perdón, marina y militar. Y la verdad que a esto lo emociona, pero más que nada lo que me emociona es ver a nuestra ciudad de Osorno unida junto al Ejército. Siempre he dicho, en la región de Los Lagos, para mí la mejor parada militar es siempre la del 18 de septiembre en Osorno. Y eso emociona mucho y lógicamente, en ese sentido, yo estoy agradecido de poder estar estos cuatro años como gobernador de la provincia de Osorno dirigiendo estas paradas militares. Una vez concluida la parada militar con el desencajonamiento de la banda instrumental y de guerra del Regimiento Arauco, el público comenzó a circular por la plaza de armas de Osorno, mientras carabineros reiteraba el llamado a celebrar con moderación estas fiestas patrias y para ello el coronel Gustavo Archa informó de las medidas de seguridad optadas por su institución. Estamos cubriendo sector derramada, tránsito vehicular, estamos haciendo controles aleatorios de la ley de alcoholes, tenemos permanentemente servicios dispuestos en aquellos lugares donde se van a desarrollar actividades que están previamente autorizadas por los municipios en la gobernación y también aprovechar de llamar a la ciudadanía que nos coopere en el autocuidado, principalmente en la conducción, si va a conducir que no beba, que no se va a que usen los cinturones de seguridad y nosotros estamos permanentemente preocupados también a través del sistema de casas recomendadas de las personas que se acercaron a las unidades para evitar vigilancia y proteger sus bienes. La celebración de fiestas patrias en la provincia de Osorno sigue hasta el sábado 21 de septiembre. Estas se centrarán principalmente en el recinto de exposiciones de las aguas en Chuyaca, con fondas, show, juegos recreativos y entretención para todo público.